hola hola aquí mister gory en el vídeo de hoy le voy a estar mostrando dos plataformas con las cuales vamos a poder estar ganando cripto monedas totalmente gratuitas no en este caso será usdt estas plataformas se llaman banana cash y duplin now les voy a estar dejando el link de ambas plataformas en la descripción del vídeo para que puedan entrar en dado caso que les interese lo que les voy a estar presentando al darle clic al enlace se van a aparecer directamente en estas páginas ustedes van a darle registrar y les va a mandar a esta página únicamente les pide unos datos muy sencillos estos son un nombre de usuario estén un email para poder confirmar su correo posteriormente un password estén hacer un pequeño captcha y aceptar las condiciones y igualmente es lo mismo en la página de duplin now estén posteriormente que hayan hecho el registro y hayan confirmado su correo electrónico estén van a poder hacer login dentro de la página la cual se verá de la siguiente manera en el caso de duplin now se verá así y en el caso de banana cash se verá de esta manera ahora bien ahora lo que nos interesa cómo puede empezar a ganar dinero al registrarse les van a regalar 500 bananas y en su caso 500 monedas en el caso de la página de duplin now con esto van a poder ir a la página de para a la parte de plants room y comprar su primera planta no en este caso su primera planta de bananas o en el caso de duplin now su primera máquina productora de monedas esta le va a estar dando en un primer momento como 432 monedas cada mes y van a poder mejorarla por lo mismo de las monedas pero la ventaja es que esa manera van a poder juntar en 15 días y así y así y pues la verdad si se llegan a estar reinvirtiendo lo que vayan a estar ganando si va a tener mayores beneficios a largo plazo pongan ustedes no es mi consejo pero que lo hagan 34 meses para que puedan tener ya un buen volumen de producción y aprovechar de mejor manera todo lo que nos ofrece estas plataformas ahora bien cuando nosotros podemos producir con la primera máquina 0.01 bananas por minuto y 0.01 monedas por minuto lo que pasa es que yo ya mejoré mis máquinas y por eso sale que yo ven que tienen ahí nivel 2 y estén otra manera de poder mejorar sus máquinas de una manera más rápida y tener que esperar un poquito tanto estén es es que de acá en daily bonus ustedes cada 24 horas pueden darle clic a un botoncito que sale acá igualmente en la otra página y les van a dar automáticamente 10 bananas o 10 monedas para que ustedes puedan seguir juntando y en su caso mejorar sus máquinas otra manera igual muy sencilla es en en darle a la pestaña de even free coins y yo les recomiendo en mi caso este de beats wall porque es el que me ha funcionado he probado los demás y pues la verdad nunca me han abonado lo que me lo que me están ofreciendo no en este caso pues esta es una manera muy sencilla de ganar yo le voy en beats wall le doy en visitar sitios web y únicamente dan clic aquí esperan a que se cargue la página y se empieza a llenar una pequeña barrita no sólo únicamente no que espera que se llene y posteriormente nos van a hacer una confirmación de de cuatro imágenes no tenemos que escoger la imagen que salga diferente y ya con eso nos van a avalar que si pudimos ver la publicidad y nos van a dar las las bandanas o en su caso las monedas porque le dice la página de duplinao este les recomiendo mucho que hagan eso porque si pueden ver son bastantes y pues son juntando el el bonus diario de 10 más por ejemplo que hagan esto que son 1 2 3 4 5 6 7 10 por ejemplo como 16.50 monedas más 10 26 monedas más lo que produzcan imagínense van a poder estar sacando o mejorando sus máquinas cada 15 días cada cada mes así van a poder estar produciendo mucho más ahora bien una vez que produzcamos bastantes bananas bastantes monedas como lo podemos retirar les voy a mostrar desde esta página ya que de únicamente es lo mismo aquí les ponemos en exchange y aquí podemos ver cuáles son los montos de retiro mínimos en este caso son muy muy bajos desde 0.02 dólares y lo que es equivalente a 200 bananas lo cual si ustedes ven si van a poder juntar sin tener que esperar demasiado tiempo no ahora bien las maneras de que en la que pueden ustedes estar retirando este dinero es por medio de payer o por faucet pay en mi caso yo les recomiendo faucet pay de hecho igual les dejo un link en la descripción ya que esta página aparte de poder ser una billetera y servirnos como de exchange o de para poder hacer cambios de script o monedas o venderlas este ofrece una una sección en la cual nos pueden estar abonando directamente a direcciones que tengamos relacionadas a la plataforma como son dogecoin digibyte este nube sdt litecoin y diferentes en su caso si gustan déjenme los comentarios y si quieren que les esté mandando más información sobre estas cuestiones ya que es muy interesante esa manera de poder ganar dinero ya que puedes hacerlo cada cinco minutos diez minutos y más pueden ir aumentando más sus ingresos estén en este caso y les voy a enseñar igualmente cómo manejar el monedero de faucet pay y pues por mi parte sería todo para que puedan empezar en este momento únicamente tienen que recordar que una vez que tengan su planta funcionando o su máquina funcionando cada día tienen que darle tienen que darle clic aquí donde donde dice farm porque luego sale en rojo y dice que ya se apagó no sólo únicamente tiene que darle clic para que se vuelva a regenerar y ya con eso van a poder seguir ganando dinero por mi parte sería todo por el vídeo de hoy y espero que se encuentren de la mejor manera estamos pendientes y les seguiré trayendo más información para poder seguir incrementando nuestros ingresos los espero muy pronto y saludos hasta luego un saludo